¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? Atención, porque en el día de hoy traigo un vídeo súper, 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 súper útil básicamente porque en estos días estamos consiguiendo muchísimo polvo estelar muchísimo por el x4 en capturas y la gente me pregunta, KeyBron, ¿este vale la pena subirlo? ¿El otro vale la pena? Por ejemplo, me preguntaban ayer en directo Kartana, ¿vale la pena subirlo el otro? ¿Vale la pena? Vale, os voy a decir cuáles son los mejores Pokémon atacantes según el DPS y el TDO Básicamente, el TDO es el daño que consigue hacer un Pokémon antes de morir y el DPS es el daño por segundo que hace, ¿vale? Así que esta mezcla hace sacar los mejores atacantes los que más daño hacen antes de palmar, ¿vale? De cada tipo y de esa manera es una especie de recomendación de los Pokémon que debéis de tener a nivel 50, chetaos al máximo y gastar vuestro polvo estelar O sea, tu polvo estelar tiene que estar bien invertido ¿Dónde? Pues en los mejores Pokémon de cada tipo ¿Para qué? Pues para la hora de hacer una Raid, por ejemplo para la hora de atacar un gimnasio para la hora de defender un gimnasio también ¿Por qué no? Tener los mejores Pokémon de cada tipo para poder, pues, enfrentarte a todo más fácilmente ¿Vale? Este vídeo no tiene nada que ver con el PvP ¿Vale? Porque en el PvP pues cambia la cosa porque hay Pokémon que a lo mejor por mucho daño que hagan, pues son más de cristal ¿Vale? Tienen muy poca defensa y tal y no te sirven tanto y en cambio para hacer una Raid es el mejor ¿Vale? Entonces yo estoy hablando del mejor por tipo atacando para gimnasios y para Raids, para incursiones y para el juego en general ¿Vale? No para el PvP ¡Venga! ¡Vamos a ello que puede quedar súper bello! Tenemos al tipo bicho donde el Pokémon más bestia sería Mega Pinsir Mega Pinsir, o sea, si tú tienes un Pinsir 100 lo subes al tope, le haces la Mega y tienes el Pokémon más bestia para pegar de tipo bicho ¿Vale? De segundo tendríamos a tanto a... bueno, a Volcarona el que lo consiga ¿Vale? Porque primero tienes que conseguir un Larvesta y evolucionarlo que son 400 caramelazos o sea, ojo ojo al dato, señores que no es fácil el tema ¿Vale? Que no es fácil el tema y después tendríamos este pequeño Ultraente ¿Vale? Estaríamos hablando de Feromosa que también es equiparado más o menos a Volcarona de los que más daño hacen así que el tipo bicho con estos tres yo creo que queda bastante cubierto tenemos el tipo atención ¿Vale? Un tipo interesante porque ahora esto ha cambiado este vídeo yo lo voy haciendo porque va cambiando lo voy volviendo a hacer y en el tipo siniestro ha cambiado porque ahora tenemos Mega Tiranitar que es la mayor bestia que hay de este tipo ¿Vale? La mayor bestia después después del Mega Tiranitar tendríamos, ojo a Tiranitar Oscuro y después ya estarían tanto Tiranitar como la Mega de Yandum ¿Vale? Equiparaos a la misma vez así que Tiranitar aquí lo rompe en el tipo siniestro lo rompe Más cambios que hemos tenido por supuesto hablamos del tipo Dragón ¿Vale? En el tipo Dragón con la salida de nuestro Mega Rayquaza pues desde luego ha desbancado a todo el mundo pasa a ser la más absoluta bestia ¿Vale? Mega Rayquaza en primera posición de tipo Dragón en segunda Mega Salamence y en tercera tendríamos a Salamence Oscuro ¿Vale? Cambios también ha habido aquí cambios por supuesto En el tipo Eléctrico tenemos que el mejor Pokémon es Raikou Oscuro ¿Vale? El mejor atacante Después estaríamos entre Shurkitri entre también por supuesto nuestro amigo Zekrom con el nuevo ataque que tiene y tal el Rayofusión también metido y además Mega Magnectric ¿Vale? Mega Magnectric que también es una auténtica bestia En el tipo Ada aquí hablamos de que el mejor por supuesto es la Mega de Gardevoir Mega Gardevoir ¿Vale? El segundo mejor atacante pasaría a ser Gardevoir Oscuro y el tercero ya aquí pasamos a tener pues a otro que ha subido bastante ¿Vale? Que es Xerneas gracias a ese ataque de tipo rápido que le han puesto con el Geocontrol ¿Vale? Que lo transforma en una auténtica bestia ¿Vale? Así que maravilloso Tenemos atención también el tipo lucha En el tipo lucha el mejor Pokémon sin lugar a dudas es Mega Blaziken una auténtica locura El segundo mejor será Terrakion ¿Vale? Otra auténtica bestia aunque no lo parezca Y el tercero aquí estamos hablando de Keldéo ¿Vale? Ojo Keldéo Esto poca gente se lo espera que digas ostras ¿En serio tío? Terrakion está Pues sí ¿Vale? Es una auténtica bestia de tipo lucha Pasemos al tipo fuego en el donde ¿Vale? La Mega de Charizard sigue estando ahí a tope ¿Vale? Siendo de las mejores junto con la Mega de Blastoise también de tipo fuego también tremendo ¿Eh? Mega Blastoise está muy roto así que ya lo sabéis y además aquí ojo porque Reshiram se ha colocado en tercera posición con estos nuevos ataques que tiene y demás ¿Vale? Así que cuidado ¿Vale? Cuidado con Reshiram también que hay que hay que tenerlo en cuenta Si hablamos del tipo volador también hay cambios por supuesto porque Rayquaza es tipo volador y Mega Rayquaza con ese ascenso Draco se coloca como mejor mejor Pokémon de tipo volador y el segundo pasa a ser atención Rayquaza si Rayquaza pasa a ser el segundo ya que con ese ascenso Draco pues ha subido bastante y también tenemos que el tercero pasa a ser bueno pasa a ser si en tercera posición porque antes estaba más alto sería nuestro compañero y amigo Moltres Oscuro si señor pasamos al tipo Fantasma en el cual este no lo desbanca nadie de momento que es nuestro coleguita y precioso Pokémon que es la Mega Gengarsita tremendo Pokémon segundo Mega Vaynet y en tercera posición tenemos a Giratina que también es una auténtica bestia vale Giratina está bastante roto ya lo sabéis vale tipo planta cuidado porque aquí aquí mucha gente no se lo imagina y como lo estamos teniendo en incursiones y tal la gente el otro día me preguntaba por Cartano me decía oye que Cartana es el segundo mejor tipo planta vale es una auténtica maravilla de tipo planta como atacante desde luego solo superado por Mega Sceptile que se coloca en primera posición está muy roto luego viene Cartana como hemos dicho y luego Mega Benasur o sea que Cartana o sea es mejor que Mega Benasur para que os hagáis una idea de locos vale de auténticos locos pasamos a hablar del tipo tierra en el tipo tierra tenemos que por supuesto Grodon Primigenio no hay otro mejor vale y aquí ha dado un salto nuestro Garchom Oscuro ¿por qué? pues porque no estaba en Oscuro y ahora ya si está en Oscuro y este Garchom Oscuro se ha colocado en segunda posición y el tercero es Grodon no ha pasado a estar en tercera posición aquí si hablamos del tipo hielo tengo que deciros que hay cambios ¿vale? me diréis ¿por qué Grodon? pues básicamente porque en el tipo hielo vamos a tener un nuevo Pokémon ¿vale? un nuevo Pokémon que se va a situar como muy arriba ¿vale? muy arriba en el tipo hielo tanto que sin contar Megas ni Oscuros va a ser el mejor entonces vamos a decir que el mejor de todos de tipo hielo es Mega o sea Mega no Mamoswine Oscuro el segundo mejor sería Weavile Oscuro pero sin contar oscuridad ya os digo que el mejor es el Pokémon que viene de aquí nada Pokémon GO que a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya está en Pokémon GO que es Vaxcalibur este nuevo Pokémon de tipo dragón hielo que se coloca ahí como el mejor de tipo hielo tremendo Vaxcalibur así que hay que estar atentos ya os digo a los nuevos Pokémon porque los colocamos también por aquí y eso mola mola y mucho claro que sí tenemos el tipo normal en el cual el mejor Pokémon en cuestión sería Mega Lopuni el segundo mejor sería Meloeta y el tercero lo compartirían entre Porygon Z Oscuro y nuestro coleguita y amigo Ursaluna el tipo veneno el mejor de todos es Mega Vidril por supuesto y después ya viene el ultraente que lo parte de tipo veneno que es Nilego y luego ya comparten entre oscuros y no oscuros el Rosrate el Victrivel oscuro y el Baileplume oscuro que parece que no pero ahí está dando Baileplume oscuro me sorprende me sorprende la verdad que esté tan arriba pero ahí está este tipo veneno y aquí vamos a hablar del tipo psíquico en el cual pues desde que salió lo ha petado que es Mewtwo oscuro Mewtwo oscuro bueno deciros que Mewtwo oscuro con 0 de IVs yo creo que sería hasta mejor que un Mewtwo normal en cuanto ataque es una bestia es una bestia ya os digo Mewtwo oscuro tremendo en primera posición segunda posición la Mega de Alakazam y tercera posición ya estamos hablando del Mewtwo ¿vale? normal y lo comparte con la Mega de Latios ¿vale? que también está bastante rota si hablamos del tipo roca hablamos de que el nuevo Pokémon de los que ha llegado ¿vale? lo rompe y es Mega Diancy amigos Mega Diancy que está como el mejor tipo roca del juego por supuesto ¿vale? por supuesto segundo mejor sería aquí Mega Mega Tiranitar que se coloca en segunda posición Mega Tiranitar después de Mega Diancy para que os hagáis una idea de Diancy la potencia que tiene ¿vale? esta Mega con los ataques de tipo roca tremendo también y en tercera posición tendríamos a Mega Aerodáctil luego ya vendría Tiranitar oscuro ¿vale? en cuarta posición así que no está mal no está nada pero que nada mal que hubo en esos tipos roca que también ha habido bastantes cambios si hablamos del tipo acero tenemos que el mejor Pokémon por supuesto es Metagross oscuro ¿vale? en cuanto a ataque el segundo mejor es Metagross normal pues está roto también y el tercero tendríamos a Dialga ¿vale? Dialga ya en cuarta posición pasaríamos a tener a bueno pues Mega 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 Agron ¿vale? que es el cuarta posición de este tipo acero y aquí con el tipo agua pues también ha habido cambios ¿eh? también ha habido cambios ¿vale? más que nada porque se ha colado por ahí a partir de ahora ya por el Community Day pues Greninja ¿vale? no está muy arriba pero está tenemos por supuesto que el mejor Pokémon es pues nuestro nuestro queridísimo Kyogre Primigenio después en segunda posición tendríamos a Mega Swamper en tercera posición tendríamos a Mega Blastoise ¿vale? y ya en la cuarta posición se la partirían entre Kyogre y bueno y Swamper Oscuro ¿vale? ya bueno pues ahí está pero como podéis ver también pues Greninja secuela por ahí así que bueno Kybrons esto es todo aquí os he dicho los mejores Pokémon atacantes del juego y los que debéis de chetar al máximo todos los que he dicho que son los mejores ese ni os lo penséis si tenéis el el 100% de Juve chetao arriba ahí pam arriba del todo claro que sí porque eso es de lo mejorcito para usar para el juego en general así que espero que os haya servido mucho el vídeo ¿vale? con todos estos cambios que hemos tenido con nuevos Pokémon que han llegado nuevos ataques y demás revienta el botón de like que me ayudas un montón comenta pues cuál es tu Pokémon preferido de todos los que hemos dicho suscripción y campanita para estar informado de todo y mucha pero que mucha suerte en lo que venís siendo tus chetadas de polvo estelar BOS BOS ¡Gracias!